Sí, pero como vos no te pones nada, te estás con la otra chava, pues. Ay, la verdad, no, en serio, ya, yo ya dije todo ese movimiento, todo eso ya dije yo, entonces tienes que, no sé, tienes que pensar bien las cosas. Mira, yo te voy a explicar algo, yo cuando me enamoro de alguien, soy mi favorito. ¿Por qué vas a regalar las cosas? No, no regalo nada, pero respeto a las personas. Manténes a los bichos. No, tampoco me mandes, no. Pero, sí, también con hambre, porque no le das nada. Entonces la cosa es, no se broma nada porque yo no hablo con nadie más, más que solo con las personas. O sea, igual estar en el aire, en el aire. O sea, que se clava, se clava. O sea, no, 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 no me entende. Yo no hablo con nadie más, solo con las personas porque es como un respeto. O sea, que respetamos. O sea, sí, porque si no, porque si no. Así como respeta al diablo, más o menos. O sea, si yo tuviera una persona así, ma, espérate pues. Si yo tuviera una persona así de seriedad, seriedad. Sí, respetaría, ma. Y la catering que no era seriedad, ma. ¿La catering era seriedad? Sí, vaya. ¿Y qué fue la mona? Viejo, no me hagan recordar. Pasar tiempo de sí. ¿Aquí? Me voy a ganar otra cachetada, viejo. Quiero, ya estoy, lo quiero lograr otra cachetada, mamá. No, con el ator en la cara. No, hombre, vos no es para el tamalpí, vos blanco, en menos de frijoles. ¿Cuál es blanco? ¿Cuál es blanco? No le faltará el frito, de casualidad. ¿Cuánto tiempo lo diste ahí? Yo lo siento crudo todavía. No sé, la mona, no sé, la... Pero los frijoles no tienen sabor al frijol de tamalpí que... ¿Y la hoy por qué se miran bien blancos los frijoles, vos? Bien, sin color. No le estoy diciendo yo que no está, sabora cruda tienen todavía. Hija, pero tenés que ir paso por paso, pues, si primero terminan los frijoles, en el fuego estuvieran llaves. Cualquiera, agarre, mamá. No, cebolla, no, cebolla, pues. Son de quien, tal vez. Sí, como sea, si es de la que han traído, no es que son viejas, ya, pues. Si a las ascombre. O sea, lleva esto, por favor. Gracias. Ya lo voy a respetar, ¿sí? Yo respeto. No, a mí no. ¿De dónde? Yo no sé de dónde lo quieres cortar vos. ¿Cómo va a quedar completa? Porque como está la cita, el micrachito, no voy a botar aquí. Platicar conmigo, Nelly, yo te voy a cortar esto. Diablo, vos respetas, ¿qué respetas cuando tienes una relación? Sí, porque. Yo creo que la casa no dice eso. Es que, mira, no me estás eso aquí. Vos sabés que yo quiero hacer ya nuevos rumbo, nuevas historias, nuevas cosas. Si vos, si vos sabés mi pasado, pues sí, quédate callado, ¿ok? Si vos no te quedas callado, ¿ok? Ya nada, vas a ponerse de ahí. Ah, porque allí es diferente. Allí es diferente porque vos me diste la pauta. Yo te diste la pauta. Sí, vos me diste la pauta. Acordate. Acordate que allí fue diferente. Pero ya, o sea, ya no voy a hablar yo y dejar mi vida. Y ella ni siquiera estaba allá en Cancún para que lo hablara. Ahí es otro tema, nita. Ahí es otro tema. Ajá, mona. Ajá, mona. No, es que, mire, yo le voy a enseñar a él que yo no sé cómo es. Es que yo siendo mujer, ahí es otro tema. Mire, yo además tengo más. Tengo más y lo tengo bien. Ahí es otro tema, acordate. Ahí es otro tema. Pero mire, mona, ¿cómo da cuenta usted de quién es la... Indolita. O sea, que demás todavía. Es que conmigo quiere el barco otro. Pero mira algo, porque eso no es tu cosa, este cascallado. Tienes que andar buscando amigas o exes para contar lo que hacer. Sí, ese no, yo... ¿Sabes por qué te llamo? Es que sacabas, por darle celos a la bicha o qué... No, 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 es que ocupaba. Es que ocupaba un paro mío por eso. Hay que hacer tus cosas, vos, hola, bebé, vos, loco. Viejo, viejo, no se puede. Hoy en día no se puede. Es que no me voy a contar. Hay un círculo de... Ahora hay un círculo. Digamos que si yo voy, yo encontré uno de por allá, ya se sabe quién es. No, no me voy a contar. Sí, solo me contó. Estamos en un mundo viejo. Pero que puede necesitar para irse a inmotelar allá con la mujer. Ay, pero un carro tiene que... Tienes que buscárselo vos, mona. No quería contacto. Y yo solo le dije... Mona, pero... Ya dejá de estar hablando porque no te conviene. Mona, pero si un carro... Cualquiera lo consigue. Pues sí, pero... Más el diablo es que yo creo que eso lo hizo como para que te diera celos a vos. Viejo. Es como que me voy a pescar un carro. Mira, voy a ir allá y... Es como que no me voy a pescar un carro. No pese a caer. No pese a caer. Yo lo sapo le hecho a paro de pescar el carro, Marica. Sí. Vaya. Pero a sapo, gay. pero como supuestamente querés andarte cubriendo tus cosas de gallina y amar lo vemos aquí en esta cosa se amarra no 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 aquí lo amarran las mujeres aquí lo amarran una punta lo amarran aquí y ya sólo quedan con la otra no mona hágame caso ahí se amarra ahí no va a poder pues si te pones a contarle para darle celos de la chuga de chugar mami que este trabajo de ropa está dando cuenta quizás porque cuando comenzara a molestar aquí se imaginó de que la gringa la gringa la hija de la chabela seguramente vino a dejar unos animalitos al salvador ayuda verdad que aquí se puede amarrar y así hacerlo he visto que así hacen algunas amarran ahí para alcanzar el agua de amor ni le hablo el favor que yo te estoy diciendo a vos que está haciendo usted que está haciendo usted el maíz yo veo que no le sale mucho eso y un montón de masa que veo allá y poquito jugo con la vida yo pensé que es que la vez iba a tener la polia de iba a dejar esto y si y si dejaba otra vez y después no está bien el nudo para más o menos el tiempo de monar gran olla de la bestia que le tuviste miedo dice archivo está chivo mira bien patriótico y mire algo diferente y está bien está bien y elegimos este porque se puede parecer otro color muy muy mire el diablo el sapo como que sentí como una responsabilidad como quien dice yo estoy en la escuela tengo que demostrarles porque algo así va pero jamás me pasaron a mí a como decir los símbolos patrios o la historia de salvador o cosas así es que normalmente normalmente lo más bien por los mejor portados y obviamente no vamos en esa categoría va entonces aquí aprovechando de que está en la escuela vos que prácticamente sos el único que está yendo a la escuela entonces dijimos bueno zapito está ahorita en tiempo escolar estudiante que lo haga capito que no explique no hay tanto tiempo estoy diciendo que no 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 conviene pero lo que están diciendo porque la verdad uno quiere hacer el cambio va para bien así como posible y la verdad que entre los mismos compañeros lo echamos de cabeza pero que uno quiere cambiar va en vez de apoyar y de verdad mira esto está cambiando aunque vea un poquito el cambio va pero no quiere cambiar pero no es así y ese yo lo vi allá que no sé qué es decir el abuelito de ya digo el tío de cajut la que vivía en estados unidos yo quiero innovar yo quiero innovar algo o sea algo nuevo ya pues sí pero ya conociste el daño para el error y me dijo es cierto todo cometemos errores me dijo es como que queriendo decir que te lo para te lo dejo pasar yo te la valgo te comprendo te entiendo es un poco más comprensiva no como la mona que de un solo te dijo ya está enojando la mona desgraciada la espalda viejo fue la traición era por la espalda y no haya un cuchillo por la espalda y no haya un cuchillo por la espalda allá 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 ahora con mi mano te está diciendo de la mona ya tranquilizarte relajate ya y ese agua vinagre o ok ahorita puedes ocupar ya de ayudante aquí la porque esta bicha ya terminó el arroz en leche como una hora mire que tiene el chonero que está haciendo todo el diablo no se también como